FANS DE AMONGOS AGUANTANDO SE LA GANA DE DECIR CUERPO REPORTADO EN EL FUNERAR DE SUAVE LA PROFE DE EDUCACIÓN FÍSICA, TROTE SUAVE, LOS PIBES, AHÍ, MIRÁ EL DESGRACIADO QUE QUIERE LLAMAR LA ATENCIÓN, NOMÁS, AMIGO LEARON CON CATANAS POR UNA CAJA DE PATAS EN AUTOFAGASTA, AMIGO QUE PASA EN CHINA, AMIGO, WHAT THE FUNK FANS DE BREAKING BAD RECIBIENDO SU TÍTULO UNIVERSITARIO EN QUÍMICA CUANDO SÓLO QUERÍAN APRENDER A HACER TRUTH YO QUERIENDO SER MI YOUTUBER PORQUE QUERÍA VIVIR DE JUGAR VIDEOJUEGOS Y MIR, ESTOY ACA REACCIONANDO A MEMARDOS NO ME QUEJO LA PROFE DE INGLÉS DICE WHEN ME AND THE PAPO NO, LA PROFESORA DIJO LA FRASE PROHIBIDA PADRE, NUNCA VAS A LOGRAR ALGO EN LA VIDA, NO SERVES PARA NADA, ERES INÚTIL SI QUILE VOZ, SU HIJO TIENE DEPRESIÓN, TIENE IDEA DE POR QUÉ, PAPÁ YO LO SÉ LA VERDAD, PARA MÍ QUÉ ES LOS VIDEOJUEGOS PERO ANTES DE CONTINUAR QUIERO ENVIARLE UN SALUDO A RAYAN2511, HETZIO ÁLVARES, FAN CON QUESO, CAROLINA SALDIVIA RECUERON QUE SI QUIEREN RECIBIER SALUDOS, COMENTE CUAL FESO ME DE FAVORITO DEL VIDEO WTF, JABÓN HECHO EN COLOMBIJ JAJAJAJAJA.around noooo noo puede ser chicos jabón colombiano Se rompe la piñata laspibas no conseguimos muchos dulces pero memory los pibes SUELTE ASE BOVA LULUJUANITO,POR SOBCO o TE SUELTA UN VER..CASO gano la lotería mi papá que reportaron como muerto hace 17 años часов hola campió yo creo un grupo de whatsapp y agrego a todos mis amigos virtuales para que se conozcan lleven bien Todo el grupo 5 minutos después No mames, o sea, todos son desconocidos Obvio que se van a agarrar a ver Saliendo del colegio Los de la mañana, por fin, hora de almorzar Hora de pasarme toda la tarde Haciendo las tareas, claramente Y no jugando videojuegos Los de la tarde No Verdad, me traes acabado como a las 7 Luego tenías que correr para que no te estás Ajen El bicho Vale Una calavera Como un sonido de un motor Sprint se hiciera buena música Lo siento señora Jackson Sí Nunca quise hacer a su hija llorar Pero esto es Un baile de Fortnite, ¿no? Perra, no No, se me olvidó No, perdita, no No mires cuántas veces te has caído Si no agradecerle a Dios No ser miembro del bóker de ese Vaya solamente Prefiero saborear el sabor de la p***a Pero jamás El de la derrota Mentalidad de tiburón El... 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 Mario Creo que eso se llamaba Horrible juego Por cierto De jugar O sea, es chistoso Pero... Es muy difícil Nooo Mi familia regresando Mi familia regresando Mi general Pero amigo ¿Qué es este meme? ¿Qué es este meme? What the f*** Yo después de comer el caldo de la abuela Let's go, amigo Esa sopita de casa Es la mejor cosa De tener más proteínas Que toda la medicina Industrial De la última generación Shiii El mes en el que nací No define quién soy Soy Mario Ja, ja, ja Yo sería Yoshi, chicos Y ustedes Déjenlo en los comentarios Ah, canijote Está todo nublado, mano ¿Qué? Parece que vaya Hola, chicos Soy bueno Yeeey Mentir Soy boliviano No, creí que iba a decir Que era malo Somos amigos Y somos amigos ¿Qué es esto? Y somos amigos Berrito y gatito Amigos Y somos amigos Son amigos Se va a llover Ok, y Sprint Un gatito Gatito, te está mojando Atajando el internet Café Simulator Quiere que lo juguemos, eh No lo puedo creer Pregunta Rápido, ok ¿Cómo lo ayudo, boludo? Ayúdame el gato Nooo Pero ¿Por qué le decías Esa gato Es fripuradísimo Chicas, miren Encontré mi katana No hay manera Usted es demasiado viejo Profesor Oh, sheesh ¿Qué es esto? Chicos, está rara La nueva película De Sonic Como que Como que creo que Cambiaron a A Jim Carrey Hago un directo Entramos todos los días Aquí en mi perfil Es mi horario Vayan a verme En chía Yo oí los reales Conch*** Cuando encontramos al pajarito Que al pajarito Que le contaba A toda mi vieja Nooo El pollo Es el especial del humor Amigo Pi, pi, pi ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nooo What the fuck Put tu nariz en la X Ok, lo voy a poner A ver Esto es algo incómodo Pero estoy con Oh, oh, oh Dios mío Mi nariz Vale, mi neve ¿Qué es esto? No, el minén Cantando la canción De la grasa Hermano Y ya sale como Tres memes Eso Hermano ¿Por qué está tan bueno? No 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Sí, lo puedes. Déjame servirte, señor Por andar viendo cochinadas Jugadores de Clash Royale Haciendo el videomeme más repetitivo Quemado, penoso, molesto y sin gracia Que puede existir Quizás tú no me conozcas a mí Pero yo sí te conozco a ti Conozco tus problemas, conozco tus frustraciones Conozco tus dudas Conozco tu cuenta bancaria Conozco el número de dirección de tu casa Conozco dónde vas a llevar al veterinario tu perro Conozco la clave de tu cuenta de Netflix Conozco dónde estudiaste Conozco vos que te gusta tu abuela Conozco vos que te gusta tu perro Conozco tu historial de equipo ¿Qué? Pero si yo no fui, lo juro Conozco tus followers en Instagram y Twitter Bueno, eso es público Boss fight Oh, shit Pelea con... Ahí peleando contra los jefes más poderosos Zelda en ring El gatito con la luz en la boca Que lindo Oh, Dios mío Es demasiado poder, chicos No Wow, Sonic ¿Pero qué te sucedió? Dejé el mal ámbito de la masturbación Y acepté a Dios en mi corazón, Teos ¿Qué? Gracias, Sonic Ahora comprendo que solo me masturbaba Debido a la falta de afecto que tenía Pero ahora siento el gran amor de Jesucristo Corriendo por mi cuerpo ¿Qué es esto? Me alegra oír eso, Teos No se m***o Vení, viva Cristo, rey Grande, Sonic, ahí Wey, eres un piplop X, 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 X But, eres un piplop basado M***o, furro, ya Yo, Mr. White Hay alguien en la puerta ¿Qué me haces, Jessy? Hola Paya Oh, Jessy Jessy Jessy, esto llegó un juego de Kirby, Jessy Jessy, esto es j***o M***o, épico, Jessy Wait, what? Bro Bro, va a dar por si fuera una buena canción Shiiiit